Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Ustedes me conocen? Claro que sí, ¿cómo no? Yo soy Clarice Hernández, soy una venezolana en Paraguay. Y el día de hoy, mis amigos, estoy más que feliz, por supuesto, y como siempre, de estar con ustedes aquí compartiendo un día más en mi canal, tu canal, nuestro canal. Ay, amigos, ¿qué les puedo decir? El día de hoy quiero hablar con ustedes, básicamente, no solamente como una venezolana en Paraguay, no solamente como una creadora de contenido para esta plataforma que es YouTube, sino también quiero hablarles a través de mis amplios conocimientos culinarios, ya que soy chef súper reconocida internacionalmente, y además tengo mi restaurante propio con tres estrellas Michelin. Y debido a tal experiencia la cual poseo, quiero compartir con ustedes, mis amigos paraguayos, y a los que no son paraguayos, también quiero compartirles mi secreto para que el asado paraguayo quede exquisito, delicioso, único. Que usted, mi amigo, sea nada más y nada menos que el rey del asado. Que digan, guau, yo he comido asado, pero el de este señor es... Eso es lo que yo quiero. Y es por eso que gracias a mi amplia experiencia, hoy les quiero contar, comentar los sí y los no del asado paraguayo. ¿Qué debes hacer realmente para que tu asado sea único, especial, suculento, y que todos los domingos tu familia quiere estar contigo? ¿O que alguien de tus conocidos quiera que por favor sea su cumpleaños solamente para que tú le hagas su asado? ¿O por qué no? De repente otro tipo de celebración, pero que tú seas el protagonista gracias a tu asado único, inigualable, delicioso, que nadie lo prepara como tú. Quédate aquí, amiga mío. Quédate aquí conmigo, que yo te voy a dar todas y cada una de las técnicas para que tu asado sea lo más espectacular del mundo. Y para ti, que siempre me ves, porque es que cómo te veo. Me ves, me ves y me ves, pero no le das al botoncito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te suscribes? ¿Por qué no te decides y me regalas ese suscribir el día de hoy, ah? Para que formes parte de la familia. Porque yo sé que te encanta verme. Yo veo, yo veo que tú me estás viendo allí. Pero ese botoncito rojo como que muerde, porque nada que le terminas de dar. Pero bueno, si no deseas, quédate en este video. ¿Quién quita? Y a lo mejor luego de verlo hasta el final, dice, ¿sabes qué? Le voy a dar este voto de confianza a la venezolana. Me voy a suscribir a su canal en este botoncito rojo que ves por acá. Y voy a formar parte de su familia, porque simplemente no aguanto un día más sin ser parte de esta gran familia de Clarice Hernández, una venezolana en Paraguay. Así que bueno, mis queridos comensales, el día de hoy, pónganse cómodos, hagan su pororo si no han hecho todavía, porque vamos a hablar largo y tendido sobre un tema que me encanta, el asado paraguayo. En Paraguay, juntarse en honor a lo que es un asado paraguay es simbología de muchísimas cosas bastante importantes. Sobre todo, es sinónimo de compartir, de estar en familia, con gente querida, con gente conocida, y por qué no aprovechar esa oportunidad tan importante para contarnos anécdotas varias, historias nuevas, viejas, repetidas, pero sobre todo y no menos importante, el compartir con las personas que tanto queremos. Es que simplemente el asado puede unir a más de una persona, a más de una familia, y hacer que quizás dos grandes desconocidos se conviertan en los mejores amigos del mundo. Definitivamente, este platillo para el Paraguay simboliza algo muy, muy importante. Y es por ello, amigos, que para hacerlo a la perfección y para que seamos los reyes del asado, tenemos que, por supuesto, tener en cuenta algunos pequeños tips. Por supuesto, se los voy a contar absolutamente todos. Y por favor, si tú eres ya el rey del asado o un experto en el asado, te agradecería de por favorcito que me dejes aquí en mis comentarios qué otras sugerencias me das, porque obviamente yo no me las sé todas. He investigado mucho para hacer este video y sobre todo para compartirle estas grandes tácticas. Pero si tú tienes muchos más años de experiencia que yo en lo que es la gastronomía paraguaya, o eres paraguayo porque no hay tu especialidad el asado, déjame aquí en los comentarios. Así que, bueno, voy a estar súper y súper mega atenta a todo lo que son sugerencias y demás. Así que, ya saben, en los comentarios. Sí, nuestro primer sí que vamos a hacer el día de hoy en lo que son los sí y los no del asado paraguayo es que lo recomendable, amigos, según lo que investigué, es hacer lo que es el encendido con mecha de acerrín, ya que nos deja olor y prende con muchísima más facilidad. ¡No! Para nuestro primer no, tenemos que no es para nada recomendable utilizar ni alcohol, ni kerosene, ni gasolina, ni ningún tipo, amigos, de líquido inflamable. Eso, por supuesto, va a ser una sola cosa. Que el carbón se consuma sumamente rápido y lo más triste, nuestro asado va a impregnarse de ese olor y de ese sabor bastante desagradable que definitivamente le va a quitar la magia a nuestro asado. ¡Sí! El carbón debe estar totalmente encendido. La brasa debe ser de un colorcito bastante gris. De esa manera, ya sabrás que es el momento de colocar tu carne finalmente en lo que es tu parrilla. Y para reponer las brasas, no olvides que igualmente debe estar el colorcito gris presente en tus carbones. Eso significa que están a la temperatura perfecta. ¡No! Por favor, deja de usar maderas aromáticas. Esas maderas aromáticas lo que van a lograr es que tu asado quede con ese olor y con ese sabor. Definitivamente nadie quiere que nuestro asado sepa a perfume, ¿no? ¿O sí? ¡Sí! Los cortes tradicionales siempre van a ser la tapa, el cuadril, la costilla, el cuadril, entre otros. Sobre todo, amigos, y lo más importante a la hora de elegir nuestras carnitas para nuestro asado es que, por supuesto, estén muy, muy frescos. Miren que eso se va a notar bastante en el sabor y nadie quiere comerse un asado que sepa que la carne no es de ahorita, ¿no? ¡No! usar carne congelada solamente va a originar una sola cosita, que tu asado te quede duro, duro, durísimo, incomible. Bueno, quizás no incomible porque de repente cuando hay mucha hambre cualquier cosita es buena, pero definitivamente no va a ser un asado jugoso, rico y con esa frescura que todos desean al comer un asado. Si de repente, amigo, no pudiste conseguir carne fresca y tu carne está en el congelador, hay que hacer un pequeño proceso antes. ¿Qué va a hacer? Baja directamente del congelador a la heladera. De esta manera tu carne va a adquirir una temperatura ambiente lentamente va a ir descongelando. Una vez que tu carne ya haya pasado un tiempo en la heladera y ya esté en su consistencia normal es cuando puedes proceder a asarla. Ya que colocarla directamente del congelador a la brasa como te dije simplemente va a arruinar por completo tu asado. Va a dañar la temperatura de tus carbones, va a dañar la temperatura de tus brazas y va a quedar un asado totalmente duro. Entonces vas a pasar de ser el rey del asado al rey del no sé qué pero del asado te garantizo que no va a ser. Sí, la temperatura de cocción que es una de las cosas creo yo más importantes amigos del asado debe ser un fuego moderado un fuego digámoslo así perfecto para que nuestra carne quede doradita por fuera rica deliciosa y jugosita por dentro porque si nuestro fuego está muy muy alto vamos a lograr una sola cosa por fuera nuestra carne se va a ver carbonizada o se va a ver cocida pero al momento de picarla vas a encontrarte un trozo de carne totalmente flojo totalmente crudo por dentro que no va a quedar nada evadable así que lo importante es tener tu fuego como quien dice moderadito tranquilito que poco a poco se vaya realizando la cocción y de esa manera tendrás una cocción perfecta porque tu carne va a quedar deliciosa tanto por dentro como por fuera y por supuesto estos comensales van a quedar más que felices de haber disfrutado ese asado tan delicioso no hacer que el fuego sea alto para salir rápido de eso para que la cocción sea así y ya vamos a comer porque no aguanto el hambre negativo amigos definitivamente el secreto mejor guardado de cualquier asado es la paciencia aunque suene feo aunque suene triste aunque suene doloroso porque yo sé que cuando se trata de asado más de uno no puede esperar pero sí amigos no hay nada mejor que la paciencia saber esperar un asado que se está haciendo de manera lenta de manera prolija de manera moderada va a ser definitivamente un asado jugoso delicioso perfecto el asado de los sueños de todos pero definitivamente el asado no está apto para ansiosos parece a ustedes yo lamentablemente todavía no he tenido la suerte de probar el asado paraguayo pero no se preocupen nada de sentirse tristes por su amiga clave porque yo voy a probar asado paraguayo no se preocupen pronto pronto y por qué no quizás hasta un videito les haga pero lo importante de este video es compartirle los sí y los no del asado paraguayo amigos para que si ustedes de repente un día dicen ¿saben qué? hoy me quiero lanzar mi asadito con estas recomendaciones les quede pero los paraguayos sí que son los master chef en esta categoría yo no me pongo por ni delante de ninguno de ellos porque estoy seguro que los paraguayos son únicos y especiales haciendo su asadito pero amigos espero que les haya encantado este video yo estaba feliz 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 investigando sobre ello y por supuesto trayéndole esos tips de sí y de no del asado paraguayo para compartir con ustedes me provoca asado están viendo están viendo lo que ustedes causan en mí bueno mis amores sin más nada que decirles me despido de ustedes les mando miles de millones de besos y nos vemos en otro video con un tema diferente culinario informativo de fauna de flora quién sabe amigos ustedes saben que en este canal nunca se saben así que les toca esperar los quiero besos gigantes de aquí a la china chao chau 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 Gracias.